Hoy en TV Notas TV, quienes están viviendo un momento mágico en su vida son Eric Heiser y Fernanda Castillo, ya que desde hace cuatro meses son novios y están muy enamorados. Es Eric quien nos da todos los detalles de su relación. Por primera vez Tania Rincón decidió compartir con TV Notas cómo pasa la Navidad al lado de su esposo Daniel Pérez. La conductora nos dijo que lo más importante para estas fechas es disfrutarlas en familia y que su mayor deseo es convertirse en papás. La que va de sorpresa en sorpresa es la conductora Cintia Urias, pues hace unos días nos enteramos que su esposo Jorge Cantú la sorprendió llevándola a Las Vegas, Nevada y ahí terminaron casándose en una de las capillas de ese tradicional lugar. Muy cariñosos y tomados del brazo captamos a Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva saliendo de un restaurante. La pareja se ve cada vez más feliz y a pesar de que tienen cinco años de casados, parecen novios disfrutando su amor al máximo. El que vuelve a dar de qué hablar por su inusual comportamiento es Diego Armando Maradona, quien en pleno discurso del presidente venezolano Nicolás Maduro se quedó completamente dormido. Cuando una persona lo despertó de un codazo, el ex futbolista inmediatamente se puso de pie. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.